Gene Records, 88, Sandiman, Giancarloz Gaster, 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 Gaster En esta vida que conmigo se ha mantenido cruel No quiere decir que de ti me voy a dejar joder Vengo de callejones donde no existe plan B Donde se anda bien armado y no es porque se quiere Donde hay tanta tristeza, amor y alegría Donde todos los vecinos forman una gran familia Va como toda jerarquía Siempre hay una oveja negra que te pide Y al final te tiran Quieren ser como tú Hacerlo como tú Brillar como tú Vivir como tú No va pa' Dios demasiado grande Y no a todos aquellos que le da la virtud Gaster Ustedes no van a cenar Gaster Nosotros lo vamos a matar Gaster En este mundo lirical Gaster, 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 Gaster Shoot me if I can't kill you now And you know you couldn't shoot me down And you run, 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 boom, boom, down Can I kill you, shoot you down Put your head up, put your head down Let, let, let you turn me down You sound the best, best, can still kill you now Can I kill you, shoot you down To tonight Llegué aquí, siendo dominicano que el más bien No busques que me quites pa' después mandarte a huir Oye mi maní, peleando en el río Yo soy más fuerte que Ali Tú eres un chapulín En el barrio que yo vivo Tienes que ser agresivo 24 horas Tienes que estar activo Aquí no sobrevive Si tú eres pasivo Yo soy una bomba nuclear Y tú eres un explosivo Ustedes no van a cenar Nosotros lo vamos a matar En este mundo lirical I don't know what you do to me I don't know what this will lead me You will smile on my back or behind on me Now I kill you, shoot you down Now I kill you, shoot you down I don't know what this will lead me No, 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 no I can't see you down I don't know what this will lead me cop your big murder I don't know what this will lead me Twitch is a good idea In this case you fuckin' No I kill you I take nature Gracias por ver el video.